Vamos a hablar de un caso de posesión que tuvo como protagonistas a tres víctimas humanas y a 43 demonios. En 1981 ocurrió un asesinato que impactó a la pacífica ciudad de Brookfield y llegó a todo el mundo, con un origen muy extraño e inesperado. Y el asesinato había sido cometido por alguien poseído. La pesadilla comenzó con pesadillas. El 3 de julio de 1980, un niño de 11 años llamado David Glatzel se despertó gritando y diciendo que delante de él había un hombre con grandes ojos negros, una cara delgada con rasgos animales y dientes irregulares, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Esto comenzó a repetirse cada vez más. Junto a eso, señales extrañas aparecían en la casa. Frío, objetos que se movían, voces incorpóreas. David comenzó a decirle a este ser, el hombre bestia. El niño no veía películas de terror, no sabía nada acerca del mundo de la oscuridad, del mundo paranormal. No sabía de demonios. Era completamente inocente. Pero su comportamiento cambió por completo. El que una vez fue feliz, el niño afortunado, se volvió intranquilo y nervioso. La hermana de David, Debbie, le pidió a su prometido que se quedara con la familia por un tiempo para ver si podía ayudar a David. Él era una buena influencia. Él era un buen tipo. Las pesadillas no desaparecieron, sino que empeoraron. David tenía moretones y rasguños mientras dormía. Y se escucharon ruidos extraños que venían del ático. Pero la familia no pudo encontrar una razón para esos ruidos. Y el hombre bestia, quien aparecía durante los sueños, le comenzó a decir al niño que se iba a quedar con su alma. Al poco tiempo, David comenzó a ver al hombre bestia mientras estaba despierto. Afirmó ver también un anciano con barba blanca y larga, vestido con una camisa de franela y jeans. La madre decía que David pateaba, mordía, escupía y decía barbaridades. En otros momentos, vivía la experiencia de estar estrangulado. Como si manos invisibles trataban de agarrar su cuello y él trataba de zafarse. Lo levantaban y lo dejaban caer rápidamente, como una muñeca de trapo. Sin otro lugar a donde acudir, la familia Glatzel recurrió a su iglesia. Un sacerdote vino a la casa y la bendijo. Lo que pareció hacer que el hombre bestia se moleste. Y todo empeoró. El niño manifestó arañazos y golpes e incluso levitó delante de su familia. Los sonidos del ático se hicieron más fuertes. Los sueños de David, las visiones aumentaron de noche y de día. Durante la noche, la familia empezó a quedarse a su lado, especialmente Arnie, el prometido de Debbie. Porque cada 30 minutos, el niño se despertaba retorciéndose y aullando. Y al poco tiempo, comenzó a hablar en diferentes lenguas y voces que era imposible que sepa o que reproduzca. Ya a esta altura, le era imposible dormir. Recurrieron a dos investigadores paranormales, que todos conocemos, a los Warren, para que intercedan de alguna manera, para que se haga algo. Y llegaron a la conclusión, después de mucho tiempo de estudio, el niño debía ser exorcizado. Le hicieron tres exorcismos, cuatro sacerdotes. En uno de los exorcismos, se le pidió al demonio que habitaba dentro de él, que se manifieste. Y no dijo ningún nombre, pero dio un número. Somos 43. 43 demonios habitaban en este niño de 11 años. El primer exorcismo fue fallido. El joven escapó e intentó asesinar a su madre y a su abuela con un cuchillo. Todos sabían que no era él. Luego, esa fue su habitación. Se tiró en la cama en posición fetal. Cuando fueron a buscarlo, de un solo movimiento saltó y comenzó a correr. Y se encerró en un baño y comenzó a reír con una de esas risas malévolas que a la gente le hiela la sangre. Tuvieron que romper la puerta para poder sacarlo. Para poder sostenerlo y traerlo, se necesitaban cinco adultos. El último exorcismo se realizó en la iglesia de San José, un 9 de septiembre. Ese día, el niño dijo que la bestia estaba en el lugar. Que se encontraba en los pasillos y en el fondo. Uno de los investigadores comenzó a bendecir el lugar por todos lados. Y en un momento vio que una vieja mecedora comenzó a moverse. Y al mismo tiempo escuchó un rugido. El mismo rugido que viene escuchado de la garganta del niño de 11 años. Desde el principio, todos los elementos indicaban infestación. Desde el frío que congelaba los huesos. Muebles que se movían. Sonidos de golpes que no paraban. Gritos histéricos. Y risas. Y esa fuerza sobrehumana. Uno de los investigadores cuenta que intentó enfrentarse a la bestia. Que sabían que solía mostrarse. Este hombre de barba larga. Quizás uno de los momentos más atarradores de su vida. Cuando delante de él comenzaron a aparecer. Uno a uno. Los 43 demonios. Este exorcismo se realizó en el sótano de este convento. De esta iglesia. Ya que los ruidos eran ensordecedores. Durante estas sesiones la familia estaba atormentada. Y no sabía qué hacer. Arnie Johnson. Que estaba siempre presente ayudando. En un momento cometió un error. De la locura y la desesperación. Agarró al niño. Y le dijo varias veces. Ven a mí. Y deja al pequeño muchacho en paz. Los testigos dicen que ese desafío fue repetido. Y que desde ese momento. Arnie comenzó a mostrar signos de posesión. El exorcismo había sido un éxito. Pero los diablos habían tomado otro cuerpo. Y así fue. Arnie comenzó a comportarse de manera extraña. Gruñía cuando dormía. Se escuchaban voces extrañas. Y todo lo que siempre estuvo alrededor del joven David. Ahora estaba alrededor de él. Y aquí comienza la segunda parte. Y el escenario final de esta historia. Arnie y David se mudaron a un nuevo sitio. Para comenzar una nueva vida. Que ya para ese entonces había cambiado. Habían dejado el evento de David atrás. La casa anterior estaba en paz. Y se fueron a buscar a alguien llamado Alan Bono. Quien les alquiló un lugar nuevo. Alan era alguien cercano a la familia. Así que no habría problemas. Pero un día se juntaron a almorzar. Y a beber mucho. En un momento. Arnie se fue. Y volvió siendo diferente. Alan Bono quien estaba muy borracho. Y estaba casi descontrolado. Se puso a gritar. Y a discutir. Con todos ahí. En el medio de la discusión. Y de un forcejeo. Johnson. Gruñó como un animal. Y sacó un cuchillo de cinco pulgadas. Y apuñaló a Bono. En el pecho. Una y otra vez. Desde el estómago. Hasta el corazón. Arnie Johnson dice que. Él no fue. Que no recuerda nada de lo que pasó. Que ese tiempo. Estuvo ausente. Pero fue llevado al estrado. Y su juicio ganó notoriedad. Como el caso. De David. May me do it. El diablo. Me obligó a hacerlo. El abogado Martin Minella. Afirmó que Johnson estaba poseído. Y tenía la evidencia para demostrarlo. Había horas y horas. De grabaciones. Y de testimonios. El juicio comenzó. Pero el juez rechazó la defensa. Diciendo que sería. No científico. Permitir el testimonio relacionado. El jurado. Condenó a Johnson. Por homicidio en primer grado. Y fue sentenciado. A 20 años de prisión. De los cuales. Solo cumplió 5. Y fue liberado. Por buena conducta. Este fue el primer caso. Donde el demonio. O 43 demonios. Fueron llevados. A la justicia. Martín Minella. El abogado defensor. De Ernie Johnson. Dijo que siempre los tribunales. Se habían ocupado. De alguna manera. De la existencia de Dios. Pero ahora. Iban a tener que lidiar. Con la existencia del diablo. Bienvenidos. A Línea Paranormal. Estamos en Línea Paranormal. En Radio Cantilo. Y en el 101.9. Y hoy estamos hablando. Del caso del demonio asesino. El caso de Ernie Johnson. El cual fue muy notorio. En los 80. Y pronto volverá al foco. Porque se filmó. La película. El Conjuro 3. Y porque los. Investigadores involucrados. Fueron nuevamente los Warren. En los 80. El diablo. Era noticia. Y más aún. En una situación así. En donde una persona. Fue condenada. Y el argumento. De la defensa. Era que estaba poseído. Si bien era la primera vez. Que se planteaba esto. Que parecía era absurdo. Y aún parece absurdo. En un juicio por homicidio. No es la primera vez. Que la ley. Se mete con la paranormal. En los 90. Ocurrió algo. Que tiene que ver. Con el lado legal. Del mundo espiritual. Una casa fue declarada. Oficialmente embrujada. Por las autoridades del lugar. Una casa gigante. Una residencia. De 500 metros cuadrados. Fue noticia nuevamente. Porque fue vendida. Por dos millones de dólares. A pesar de que. Se consideraba. Legalmente embrujada. Cuenta la historia. Que durante la década del 70. Una mujer llamada. Helen Ackley. Compró esta casa. Y se instaló ahí. Con su familia. Al poco tiempo. Dijo. Que bajo ese techo. Residían espíritus. De la guerra de la independencia. La mujer contaba. Que por las noches. Esos espíritus. Movían las camas. Y se paseaban. Por los pasillos. Veinte años después. De haberla adquirido. Ackley. Se deshizo de ella. La vendió. Pero nunca informó. Al comprador. De lo que pasaba. El comprador. Al enterarse de. Esta historia. Se molestó muchísimo. Y presentó. Una demanda judicial. Con el argumento. De que. Le habían ocultado. La realidad. Y que aquellos fantasmas. Existieran o no. Lo perjudicaban. Yo creo que. Se dio cuenta. De que si existían. Fue entonces. Que entró a jugar. La justicia. Y en 1991. El tribunal supremo. De nueva york. Le dio la razón. Al comprador. Y obligó. A que todas las personas. Que vendieran. Sean transparentes. Con respecto a las propiedades. Y declaró. La casa. Legalmente embrujada. Pero una cosa es. Una casa. Y otra cosa es. Un homicidio. Lo que nos lleva. A otro caso. Que conocemos. El caso de. Annelise Michel. Que hemos hablado. El exorcismo de Emily Rose. Donde sacerdotes. Fueron acusados oficialmente. De la muerte. De la joven. Durante un exorcismo. Y los sacerdotes. Fueron declarados culpables. Pero fueron eximidos. De la prisión. Porque consideraban. Que ya habían cumplido. Su condena. Es como si. En el fondo. Supieran. Que esto ocurre. Pero que legalmente. No se puede hacer. Absolutamente nada. El final de la historia. Nos dice. Que el caso. Corresponde. A Ernie Johnson. Pero en realidad. Nos olvidamos. Del origen. De David Glatzel. Del pequeño. David Glatzel. Que sufrió. Estos cruentos ataques. Que se expandieron. Por toda la familia. Que nos llevó a pensar. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cuándo comenzó? ¿De qué manera? Para los investigadores. Esto estuvo siempre claro. Como siempre. Se planteó un problema. Cuando ocurren estas cosas. Nadie dice toda la verdad. Y al tiempo. De que el infierno se desata. Comienzan recién. A explicar todo. A veces. Quizás sea un poco tarde. La madre y la abuela. Del joven de 11 años. Reconocieron. Que eran parte de un grupo. Que se dedicaba. A hacer rituales de magia negra. Para conseguir cosas. Siempre un ritual. Abre una puerta. No hay que hacerlos a la ligera. No hay que invocar. O evocar. A la ligera. Cualquier cosa. Por pequeña que sea. Cuando tiene una intención. Tiene una onda expansiva. Que puede generar. Algo tan grave. Como esto. David fue exorcizado. Y hoy en día. Está bien. Y tiene en su familia. Arnie también. Fue liberado. Al poco tiempo. Y sigue con Debbie. La hermana de David. Pero la pregunta es. ¿Qué pasó. Con lo que habitaba ahí. Si salieron del pequeño. Y se metieron en Arnie. ¿Seguirán con él? O el final de la historia fue. La muerte. De Alan Bono. Como objetivo de todo. Llevarse a alguien. Al otro lado. Es la peor manera. De sembrar el terror. Y quizás. Esa era la idea. Muchos de los sacerdotes. Que estuvieron en el exorcismo. También sufrieron. Lesiones. Psicológicas. Y físicas. Los ataques. Los sufrieron todos. A veces. El ataque no es en el lugar. Si no es después. Te persigue. Estas cosas. A veces te siguen. Muchos de ellos. Se despertaban. Con la cama. Llena de sangre. Sangre que no les pertenecía. Y este caso. Una cosa que deja muy en clara también. Es algo que. Hemos mencionado. Los tres estados. De la posesión. La obsesión. Que es cuando. Empezás a pensar. Y a tener sueños. La opresión. Que es cuando se transforma en algo físico. Y la infestación. Y posesión. Cuando uno pierde completamente. La noción de lo que está pasando. Muchas veces. Dijeron. Arnie no era él. Cuando te encontrás con alguien. Que está al límite de la posesión. Sabes que no es él. Tuve una experiencia. No hace mucho. De encontrarme. Con alguien que se encontraba así. Cuando esto sucede. Te das cuenta. O al menos. Nosotros nos damos cuenta. Que la persona no es ella. Aún. Sin conocerla mucho. Sabes que hay algo detrás. Que se está manifestando. Quien te habla. Está en otro lado. Y las cosas que te dice. Solamente puedes entender la voz. Y eso que está hablando. Yo lo viví. Y cuando lo escucho mencionar. Puedo saber exactamente de qué se trata. Y les digo. Que es aterrador. No estamos preparados. Para enfrentar a los monstruos. Con armas de este mundo. Armas legales. Así que al menos. Intentemos cuidarnos de ellos. Y espero que no les pase nada. Sí. Pero si les pasa. Saben que me pueden escribir. Al 11 23 89 24 01. Que es nuestra línea paranormal. De existencia. Ayuda. Y para escuchar sus historias. Que tienen que ver. Con lo que pasa. En el otro mundo. Que muchas veces pone un pie. En este lado. Estamos en línea paranormal. Aquí en Radio Cantilo. Y llegó el momento de abrir. El 11 23 89 24 01. Para que las historias que nos mandaron. Lleguen a la luz. Para compartirlas. Y para hablar del mundo invisible. Que muchos no se animan a contar. Como decimos siempre. Este es el lugar seguro. Y es el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de. Un caso que. Muchos conocen. Que estuvo al aire. Hace tres semanas. En la mañana de Cantilo. De Corina. Y Sebastián. Un matrimonio. Que vive en México. Y Corina. Acargando una historia. De percepciones. Y de visiones. Y de experiencias. Que para muchos. Van a ser familiares. Y comunes. Esto que van a escuchar. Es un primer contacto. Fueron los primeros mensajes. Que ella nos mandó. Para contarnos cosas. Que en su momento. No sacamos al aire. Y que me pareció. Que estaba bueno compartirlas. Van a ser dos partes. Un primer audio. Presten atención. Porque hay entidades. Muy puntuales. Que mucha gente. Nos ha dicho. Que ha visto. A pesar de que no se conocen. Y a pesar de que están. A miles de kilómetros. De distancia. Vamos a escucharla. A ver Rodrigo. Yo desde que tengo. Uso de razón. Yo veo. Cosas. Pero. De niña. Yo pensé. Por ejemplo. Yo a las personas. Las veía. Con un halo. De colores. Lo que dicen. El aura. No que después. Supe que era el aura. Pero yo pensaba. Que todos veíamos así. Eso se me empezó. A quitar. Como a los. Ocho. Nueve años. Aproximadamente. Pero. Pero ver. Sombras. Figuras. Pues. Desde siempre. Siempre. Siempre he sentido. O que alguien me está viendo. O ver sombras. Por. Por el pasillo. Ahora estoy aquí. En casa de mi mamá. Y. Y aquí siempre vi. Del que era. Mi. Mi habitación. Tenía un espejo. Y salió una sombra blanca. Y salía por la puerta de mi cuarto. Y se iba hacia el pasillo. Y. Y se perdía. Y yo lo que hice fue. Comencé a cerrar la puerta. Y puse unos cascabeles. En. En. En la puerta. Y yo de reojo. Veía cuando estaba trabajando en la computadora. Antes de quedarme ciega. Veía que salía esa sombra. Sonaban los cascabeles. Y se desaparecía. O a veces dejaba la puerta abierta. Sonaban los cascabeles cuando pasaba por la puerta. Y se perdía en el pasillo. Por. Por ejemplo. Cuando era. Niña que acompañaba a mi mamá. A visitar. A la. A una amiga de la tía. Que las. Que las crió. Yo en una esquina veía. A un. A un hombre muy muy alto. Casi es el techo. Vecido con ropa muy antigua. Y le decía. Mamá. El feo me está viendo. Y me decía. ¿Quién? El feo. Y le señalaba a la esquina. Pero. Pues no veía a nadie. Me decía. Tú sigue. Tú sigue jugando. Y bueno. Seguía jugando. Los escucho a veces. Que es una sensación muy fea. Porque se me erizan todos los vellos del cuerpo. Pero. Nunca los he llegado a entender. Es como si escuchara. Si se me acercaran. Y sentir esa sensación fría. Y escucho nada más. Como. Que no sé qué dicen. Pero sé que me están diciendo algo. No. No. No lo logro. Distinguir. Lo de las marcas. Sí. Pero. Una vez me levanté. Rápido. A la ducha. Cuando me cayó el agua en la espalda. Sentí que me. Que me ardió un poco la espalda. No le dio importancia. Y tenía. Tres rasguños. A lo largo de la espalda. Y. Y mi mamá me dijo. Con qué te rasguñaste. Te has de ver rasguñado. Tú solo. Y le dije. No mira. No me alcanzo. Ni con una mano. Ni con la otra. Justo en el centro de la espalda. Con ninguna de las dos manos. Alcanzaba. Tres. Tres marcas. Así como si. Con tres uñas. Me hubieran hecho un arañazo. En el trabajo. También. En el trabajo. Se. Se movían cosas. Estaba buscando un clip. Para. Para unos documentos. Y dije. Un maldito clip. Por favor. Necesito un clip. Y no encontraba. No encontraba cerca. Y. En el estante. Que estaba atrás de mí. Estaban todas las cosas de papelería. Y se estrelló. Así como que. Desde ahí. Voló una caja. A donde yo estaba. Si abrió la caja. Todos los clips. Desparramados. Ahí en mi. En mi. En mi escritorio. Que bueno. Gracias. Pero nada más necesitaba. Uno. No. No muchos. Este es el primer audio. De los dos que tenemos. Con el resumen. De muchas de las cosas. Que nos mandó ella. En el primer contacto. Que tuvimos. Ella menciona el aura. El aura suele ser. Lo primero que la gente. Que tiene el don B. El aura de la gente. Una luz. Que nos rodea. Muchas veces luminosa. Cuando estamos bien. Y muchas veces oscura. Cuando estamos mal. Algo que se busca reforzar. Para lo que. Para que lo que está afuera. No. Nos hiera. A veces psíquicamente. Y a veces. A veces físicamente. Ella ve figuras. Ve sombras. La sensación. La sensación de que alguien te observa. Y no aparecía. Y no aparecía nada. Junto con el talco. El talco. El talco también era otro elemento. Que se utilizaba para cazar fantasmas. Para ver si había alguna huella. De algún extraño. En realidad. Y muchas veces la huella aparecía. Y la habitación estaba completamente sellada. Y la habitación estaba completamente sellada. Y era imposible que nadie entre. Y menciona Corina también a una entidad. Que ha sido reportada. Infinidad de veces. Que es el hombre alto. Un hombre alto hasta el techo. Con la cara deformada. O a veces sin cara. Que nos remite a alguien que conocemos. Y que pronto vamos a hablar. Que es el Slenderman. También habla de ataques. Los rasguños en la espalda. Las tres garras. Que se repiten. Muchas veces asociadas. Al ataque. De algún tipo de. Demonio. O de espíritu muy oscuro. Vamos a escuchar la segunda parte. De lo que Corina nos mandó. En su momento. A línea paranormal. A mi mamá le gusta tener. Muchas figuras de. De ángeles. Y estaba un sobrino. Pequeño de haber tenido unos. Cuatro o cinco años. Y mi mamá le estaba leyendo un cuento. Estaban sentados. Eh. A un lado de. De una mesita. En el. En el living. Y ahí mi mamá tiene una figura. De. De un ángel. Y ellos vieron una luz. Y como una bola. Como si fuera de. De líquido. Flotando. Pero. Pero moviéndose a la vez. Así como de muchos colores. Tenues. Pasó. Entre mi sobrino. Y mi mamá. Y se perdió. Ahí en la figura. Del. Del ángel. Y mi sobrino. Sorprendido. Le dijo. ¿Viste mamá? Un ángel. Él dijo. Sí mi amor. Porque bonito. ¿Verdad? Sí. Mi. Mi hija. Dice que. Que a veces ve al abuelo. Que él falleció antes de que ella naciera. Y cuando nació mi hija. Ella nació por cesárea. Mi papá ya había fallecido. Y me hicieron una. Una cesárea de urgencia. Y. Porque se me había elevado a mí. Muchísimo. La. La presión. Hice preeclampsia. Y estaba asustada. Dije papá. Por favor. Por favor. Por favor. Que no me pase nada. Ni a mí. Ni a mi bebé. Que no me pase nada. Y en eso. Me dio el olor de mi papá. El perfume. Del olor de mi papá. Que. Aparte. Ya lo habían descontinuado. Hace años. ¿No? Era una. Una colonia. Eh. Colonia. Brut. Que era. Que era. Que era. Que era la que estaba descontinuada. Entonces. Pasarme. Me han pasado muchas cosas. En la ciudad de México. En casa de mis abuelos. Eh. Ver sombras. O. O que te hablan en. En. En el pueblo también. Eh. Una casa muy antigua. En la parte de atrás. Eh. La familia hacía. Eh. Dulces. Y tenían los paquetes de celofán. Y. Y se incendió. Y uno de los. De los jóvenes que trabajaban ahí falleció. Y a mí me tocaba quedarme a dormir en la habitación que daba hacia ese patio. Y en la noche tocaba la ventana. Y se escuchaba. Ch. Ch. Y si volteabas a la ventana se veía la cara del chico pero así como si fuera de cera que se estuviera derritiendo. Con mi perro guía fallecido. Oso. Era un labrador. Eh. Europeo. Negro. Eh. Ya lo habíamos puesto a dormir junto con el perro guía jubilado de Sebastián. Con Jack. Labrador amarillo. Pero un día estábamos aquí en casa y estaba. Estábamos por. Por desayunar. Entonces yo. Yo suelo andar descalza. Me gusta. Me gusta andar descalza. Y siento que. Y siento una presión en el pie. Como cuando Oso apoyaba su cabeza en mis pies. Pero yo antes de sentir esa presión había escuchado su collar. En un momento llegamos a tener tres perros. En casi cada quien tenía un sonido distintivo. Y yo escuché el de Oso. Y le digo a Sebastián. Aquí anda Oso. Y me dice. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, sí, sí. Está bien. Y cuando siento esa presión. Y. Y como que. Y. Y como que el perro levanta la cabeza. Y dejo de sentir esa presión. Se me queda una. Bava. Espesa. Así en el empeine. Y. Y entre los dedos. Y. Y Oso hacía. De. De los tres perros. Hacía unas babas muy espesas. Y siempre me dejaba. Los deditos de los pies. O. O el pantalón. Con esas babas. Y me tenía que andar limpiando cada rato. Porque. Cuando me rozaba la pierna. Se limpiaba la baba. En mi pierna. Y me quedaba ahí. Y al día siguiente. Escuché. Su. Su sonido que hacía como. Como un tren. Un. Un. Un sonido muy gutural. Eh. Como un ronroneo. Pero. Pero. Pero de perro. Y siento que algo me rosa la pierna. Y cuando me llevo la mano. A la pierna. Tenía. La baba de oso. En la pierna. Y le dije a Sebastián. Mira. Pasó oso. Y me. Y me. Y me rozó. Y me dice. Estás bien loca. Me dice. Y no me asustes. Y le digo. Mira. Pues tócame el pantalón. Y le tomó la mano a Sebastián. Y me dice. Que es esto un moco. No le digo. Es baba de oso. Eh. Y. Y Sebastián. Así como que. No. No. No puede ser. Y le digo. Ya ves. Aquí andan con nosotros. Pero. Pero pues a Sebastián. Sí le da un poco de miedo. A mí. Y a mí me dio gusto saber que. Que seguían con. Con nosotros. Es increíble como la persona que puede ver. Pierde el miedo y se acostumbra. Normalmente. La persona que no cree. O que no puede ver. Es la que más miedo tiene. Pero en el caso de. De muchas personas. Incluido. En el caso de Corina. Con todo lo que siente. Aún hoy en día. Eh. Sebastián. Que tiene que estar ahí al lado de ella. Y ve. Y muchas cosas. Percibe muchas cosas. Que ella les dice. Que están ahí. Como. Como la baba de su perro. Que es algo que. Mucha gente. Me pregunta. Tiene que ver con los animales. Con los animales que. Que se murieron. Pero que siguen estando. De alguna manera. Siguen manifestándose. Para darnos. La tranquilidad. De que. Existe algo. Más allá de la muerte. Aún. Para una mascota. Todos los seres vivos. Tienen esa luz interna. Que trasciende. Y justamente de esto. Habla la historia. De esto habla línea paranormal. Habla de trascendencia. No todo es oscuridad. No todo es. Terror. Y demonios. Muchas veces. Los fantasmas dan miedo. Pero no porque ellos quieran. Que tengamos miedo. Sino porque nosotros. Nos asustamos de ellos. Corina habla de ángeles. De una familia. Que claramente todos ven. La madre. El sobrino. Ven una bola de colores. Pasar. Y saben que es un ángel. La hija que ve al abuelo. Que falleció. Sabe que está ahí. Vino el abuelo a verme. Y se fue. El sentir el perfume. Del padre. En situaciones. Muy difíciles. Los que partieron están. Y nos siguen cuidando. Y lo decimos siempre. Y siempre se van a dar a conocer. Van a hacer un ruido. Van a. Hacerse presentes con un aroma característico. Pero que están. Están. Todo el tiempo que sea necesario. Para que nosotros estemos cuidados. Y acompañados. Muchas veces. Acompañados. Y protegidos de cosas que. Ni nos imaginamos. Que están ahí. Muchas gracias a Corina y Sebastián. Por sus mensajes. Y por compartir sus historias. Y si tienen historias así. Para contarnos. O alguna duda. O alguna foto. Pueden mandarla. A la 112389. 2401. Que es nuestra. Vía de comunicación. Para que estemos en contacto. Y para que sepan que. Como siempre digo. A todos les pasa. Este tipo de cosas. Y no estamos solos. Ante ellas. Diccionario. Diccionario demonológico. Porque. Aunque no creas en el diablo. El diablo. CRIMOS. Hay una imagen que se repite. En muchas caracterizaciones del diablo. Y es la imagen de la cabra. Y el pentagrama. Que apunta al cielo. Con dos de sus ángulos. Si el pentagrama. Tiene una punta para arriba. Es protección. Pero si son dos. Es algo demoníaco. Relacionado al ocultismo. Más extremo. Es una imagen muy familiar. Cuando de satanismo se trata. Y nos lleva a una deidad. A una entidad. A una entidad. Que quizás no sea. Que nos dijeron que es. Y se trata. De Baphomet. Baphomet es una deidad. De los relatos míticos. De la antigua Babilonia. Que contiene dentro de sí. Elementos heterodoxos. Asociados al cristianismo. De la época medieval. Existen diversas teorías. Para explicar. El nombre de Baphomet. Ya que es poco conocido. En sí mismo. La hipótesis más común. Es que se trata. De una antigua distorsión francesa. Del nombre del profeta Mohamed. Que en latín. Fue expresado como. Mahomet. La primera vez. Que se nombra Baphomet. Se remonta a la época. De los caballeros templarios. Cuando el rey Felipe IV. De Francia. Decidió utilizar esta figura. Para desprestigiar. Y eliminar. A estos caballeros. Sostuvo que los templarios. Lo reverenciaban. Y fueron torturados. Hasta que. Confesaron. Que adoraban. A él. Incluso cuando. Ninguna de las descripciones. De Baphomet. O de los rituales. Eran consistentes. Una con otra. Otra explicación. Propuesta por Arco. Daraúl. Autor y profesor. De la magia y tradición. Sufi. Afirma que el nombre Baphomet. Por viene de la palabra árabe. Abu. Fihamat. Que significa. El padre del entendimiento. O el padre de la comprensión. Por otro lado. El ocultista y mago. El Aifas Levi. Sostiene que el nombre. Debe ser deletreado. Al revés. Y cabalísticamente. El padre del templo de paz. De todos los hombres. Entonces. Este diablo. No es el diablo que pensábamos que era. Su apariencia nos lleva. A un dios de otra mitología. Y religión. Que es. El dios pan. Hay muchos antecedentes. Que son similares. A lo que vemos en esta imagen. Tan conocida. Y que puede haber servido. De inspiración. Para esta figura. La que conocemos todos. Procede de. Justamente. El Aifas Levi. En su libro. Dogma. Y ritual de la alta magia. En la imagen. Baphomet. Aparece como un ser. Con cuerpo de hombre. Pecho de mujer. Cabra. Y patas de macho cabrío. Y grandes alas negras. Entre sus piernas. Tiene el caduceo de Hermes. Una vara. Rodeada por serpientes. Las dos serpientes. Forman un ocho. Que es el símbolo del infinito. Y representa la lucha eterna. Entre las fuerzas equivalentes. Uno de sus brazos. Es femenino. Y el otro es masculino. Rasplandeciendo entre sus cuernos. Se encuentra una antorcha de la inteligencia. La luz mágica del equilibrio universal. Y la figura del alma elevada. Por encima de la materia. Así que Baphomet. Más que un ídolo monstruoso. Es un símbolo piadoso. Inclusive inocente. Aunque muchos crean. Que la cabeza. De la cabra. Es un símbolo satánico. Baphomet tiene. Un pentagrama. Con la punta hacia arriba. Plasmado en la frente. Que de alguna manera lo equilibra. Para dibujar a Baphomet. Levi. Se inspiró en descripciones egipcias y griegas. De la cabra de Méndez. De hecho Levi mismo en su libro. Llaman a ser tanto como cabra de Méndez. O como Baphomet. La cabra sabática. Méndez o Méndez. Es el nombre griego de una ciudad egipcia. Que constituía el epicentro. El culto al dios. Benef. Diediet. Un dios con cabeza de cabra. Cuya alma residía en la tierra. Este nombre significa. Señor del Ba. Diediet. Nombre egipcio. De la ciudad de Méndez. La expresión Ba. Hace referencia al espíritu del creador. En este caso Ra. Dios del sol. Es decir. Que es el espíritu viviente de Ra. En forma de carnero. Un símbolo de su virilidad. Y vigor sexual. Como creador. Sin embargo no era un dios malvado. Ese aspecto se debe a mero prejuicio. Una vez aclarado que ni Baphomet. Ni la cabra de Méndez. Son deidades negativas en sí misma. Nos queda. Darle respuesta. A la gran pregunta. El por qué. Está satanizado. Al acusar a los caballeros templarios de herejía. Y condenarlos por adoración a Baphomet. Y clasificar de paganos. A los seguidores de las mitologías griegas. Y egipcias que adoraban a los dioses Pan. Podemos decir. Que las cabras como símbolo satánico. Son una construcción cultural. Producto de las conquistas. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse. Por Europa. Los dioses más extravagantes e icónicos. Se fueron añadiendo. A la simbología satánica popular. La cabra también fue un símbolo de sexualidad y vitalidad. Características condenadas. También era considerado. El opuesto a las ovejas mansas. Con las que se relaciona al rebaño. Puesto que las ovejas obedecen. Mientras que las cabras. Se dejan llevar por su libre albedrío. De este modo. Muchos fieles cristianos. Veían ahí una manifestación del mal. Y por ende. Debía ser aplastada. Torturada. Y destruida. En ese sentido. Estos personajes como Baphomet o Pan. Pasaron a estar estrechamente vinculados con lo satánico. En el imaginario colectivo. Sobre todo de las culturas occidentales. Lo que estamos escuchando ahora de fondo. Es un canto a la Deidad. Que con la intención justa. Y el pedido correcto. Puede llegar a materializarse. Sabemos que la energía del miedo. A modo de tulpa. Crea monstruos y demonios. No en la imaginación. Sino en el mundo real. Visible e invisible que nos rodea. Quizás. Por tantos años. Tratando de demonizar. Algo que no lo era. Terminó siendo exactamente. Lo que pensamos que es. Entonces. Es cuando Baphomet. Deja de ser. Un mito. Y un error. Para transformarse en la misma encarnación. De nuestros peores terrores. Línea paranormal. Llevándolos. A la oscuridad más profunda. Estamos llegando al final de Línea Paranormal. Aquí en Radio Cantilo. Hoy hablamos del caso del demonio asesino. El caso de Arnie Johnson. Estuvo Corina desde México. Le mandamos un abrazo muy grande a ella y a Sebastián. Y gracias por compartir estas historias. Que son fascinantes. La cantidad de cosas que dejamos afuera. No se ven a imaginar. Son muchísimas. Pero tratamos de hacer un resumen. Sobre todo de cosas que no habían salido. Y cosas que no han preguntado. Como lo que le ocurría a ella. Con su perro oso. Hoy hablamos de demonios. La idea cuando hablamos del diccionario. Es conocer la historia. Y conocer de lo que se habla. Muchas veces no son lo que parecen. Y otras son peores de lo que creemos. Hay mucha simbología. Hay muchos sellos. Relacionados con estas entidades. Y están ocultos alrededor nuestro. Así que la idea es. Mostrar un poco. Porque saber. Es protegerse. Ir un poquito más allá. Ir un paso adelante. Y a veces esto nos salva. De meter la pata. Y salir corriendo. A buscar a un exorcista. Recuerden que nos pueden buscar. En Youtube también están todos los programas anteriores. Y en Instagram. En arroba línea paranormal. Pronto se van a venir vivos. Que vamos a transmitir. Contando cosas puntuales. Algunos casos. Que no salen al aire. Quizás hablemos de algunas cositas. Que por tiempo no las podemos desarrollar. Antes o después de cada programa. Así que estén atentos. Etiqueten sus publicaciones. Si quieren con el hashtag línea paranormal. En Twitter. En Twitter. Y en Instagram. Mostrando por ahí rincones de su casa. Que tienen cierta actividad. Fotos extrañas. O videos. Que quieran compartir. Escuchando el programa. Porque todo eso. Va a ser parte de. Algunos premios. Algunos regalos. Que vamos a ir dando. Gracias a Juan. Por estar en la edición. Gracias a todos. Los que nos mandaron mensajes. Al 11 23 89. 24 01. Y a todos. Los que nos están escuchando. Día y noche. Porque esto. No tiene descanso. Gracias por acompañarnos. Y nos estamos. Escuchando. El sábado que viene. A la 22. En una nueva edición. De esto que es. Nuestro canal. Directo. Al otro lado. El sábado.